Me agrada establecer comunicación con usted. Soy Delson Dani Morales. Hoy, ¿cómo no estar agradecidos? El Evangelio según San Lucas capítulo 17 versículos 15 y 16 dice, Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se posturó rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. En tanto que usted tal vez haya acudido al Señor buscando sanidad, está también volviendo a Él en adoración. Lucas nos relata de diez leprosos que acudieron al Señor. Jesús lo sanó milagrosamente de esa enfermedad incurable, que de otra manera les hubiera quitado la vida. Después de que la curación terminó, solo uno volvió expresándole gratitud al Señor. Los otros nueve se fueron. Estaban tan entusiasmados por el momento que no volvieron para dar gracias. De la misma manera, Dios nos ha sanado de una enfermedad incurable que de otra manera nos hubiera quitado la vida. ¿Cuál es nuestra enfermedad? Es la infección mortal del pecado. En el momento en que recibimos la sanidad de Dios por la salvación, le entregamos a Él nuestras vidas. Debido a que Él nos sanó, debemos volver a diario al Señor dándole nuestras gracias. Como aquel único leproso, en su decisión de volver y dar gracias, proclamamos nuestra adoración. Por su inagotable misericordia, por su eterna gracia, por librarnos de la condenación eterna, ¿cómo no estar agradecidos con el Señor Jesús? Si quiere conocer más de las sagradas escrituras, escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org. ¡Hasta la próxima!